Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se letra mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada día se letra mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Me estás dando Mi corazón ¡Sale! 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 Me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida Tana mía, por favor, me deja a mi respirar Tana mía, por favor, me deja a mi respirar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!